Iniciamos su programa. En concreto, noticias, entrevistas, análisis, comentarios y conexiones en todo el país sobre el sector construcción civil en el Perú. Orgulloso me siento de ser constructor. Orgulloso me siento de ser constructor. Este programa llega gracias al CONA, con el patrocinio de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú. Una producción de RCR, Red de Comunicación Regional. Aquí estamos los obreros, los obreros de construcción. Aquí estamos siempre unidos y nadie nos podrá vencer. A esta hora ya estamos en comunicación con el compañero Jerónimo López Sevillano, el secretario general de la CGTP, a quien le damos la bienvenida. Compañero Jerónimo López, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, don Alberto. Es un gusto saludable a la CGTP. Un abrazo a la distancia y a todos sus planes periodísticos. Bueno, ya empezamos el año, podríamos decir un poco agitado por los debates, por la situación misma de un ministro de Economía que al parecer había renunciado, después dijo que no iba a renunciar y lógicamente se queda pues al compás de espera muchas cosas para este año. Bueno, uno de los principales problemas es lo que se refiere a lo que podría ser el incremento de la remuneración mínima vital. ¿Cuál es la opinión? ¿Qué cosa piensa la CGTP sobre este tema? Don Alberto, el país está pasando por una recesión muy fuerte de una contracción de una demanda interna por la reducción del consumo interno y que de otra forma no se mueve en la economía interna. Y eso es a consecuencia de la misma recesión económica que se está dando y que tiene que aceptar el ministro de Economía y que afecta directamente a los sectores sociales más pobres del país y evidentemente a los trabajadores. Hace unas semanas atrás, dos o tres semanas creo, el ministro de Trabajo declaró de que no era el momento de incrementar el sueldo mínimo a los trabajadores. Entonces, si nuestro país, atravesando por una recesión económica, no se promueve el consumo interno, entonces estamos diciendo que se parezca la producción y que no haya demandas, digamos, de los productos hacia afuera, al consumo. Entonces, yo creo que ahora, más que nunca, el señor ministro es el que tiene más bien que ver que se aumente el sueldo mínimo a los trabajadores. Porque el sueldo mínimo de 1025, evidentemente, no alcanza ni para una persona. Entonces, creo que es necesario que tenga que incrementarse el sueldo mínimo para promover el consumo interno. No solamente en el tema de, digamos, de compras, de, digamos, de artefactos, de vestuario, sino también en servicios. Por eso creo que es importante de que el ministro tenga, Dios por todas, que ver el tema, el aumento al sueldo mínimo. Y entiendo yo que están convocando para este 17 de enero, a las 4 de la tarde, a una instalación del Consejo General de Trabajo, donde ahí va a exponer el ministro cuál va a ser su, digamos, su recente que va a plantear para este año. Y nosotros creemos que ahí vamos a poder imprimir un punto de la agenda, que es el incremento al sueldo mínimo del salario. Y también, por supuesto, aumento de pensiones para los jubilados. Porque nuestros jubilados también están pasando por una situación muy, muy compleja económicamente, que una pensión que no le alcanza, evidentemente, que están 300, 400, 500 soles. Compañero López, ¿y cuál es la propuesta en torno al sueldo mínimo vital? Bueno, este, yo creo que en primer lugar, para promover, digamos, la demanda interna, tiene que haber inversión privada y pública, para generar empleo, y así mismo reactivar la producción que está paralizada. Y yo os he dicho claramente que el sueldo mínimo tiene que ir a la par con la canasta de base familiar. Y la canasta de base familiar, para una familia de 3 a 4 personas, está entre 2,500 a 2,600 soles. Pero sabemos que eso va a ser imposible que se incremente en esa cantidad de sueldo mínimo. Pero debe irse aumentando progresivamente. Por ejemplo, ahora, de 1,025 debe pasarse el aumento por lo menos a 1,600 a 1,650. Y de tal manera, llegar a su tope que demanda la canasta básica familiar. Ese planteamiento de la central, que lo hemos planteado, no solamente con el ministro actual, sino también con el ministro que trajo anteriormente, quien es el señor Fernando Varela. Sin embargo, no hay respuesta a esto. Y además, queremos decir que la misma señora Baluarte dijo que el incremento al sueldo mínimo se tiene que dar por consenso en el CNP, pero tampoco lo toman, lo han convocado y no hay punto de agenda con respecto al tema del sueldo mínimo. Pero este 17, vamos a ser nosotros muy consecuentes, muy, digamos, insistentes, que tenga que discutir si la reacción, el aumento al sueldo mínimo. ¿Cuál es la situación laboral? ¿Se anuncia posibilidades de despidos masivos en las diferentes ramas de la producción aquí en el Perú? Sí, evidentemente, porque las empresas están justificando de que el país vive una recesión económica, que es una crisis económica, una crisis política, y al final, pues, ellos se aprovechan para hacer cese colectivos. Por ejemplo, el RANSA, que es una empresa del grupo Rodríguez, está despidiendo a más de 200 trabajadores en RANSA, es decir, un cese colectivo. Y ahí creo que el Ministerio de Trabajo tiene que dar un papel importante, porque no se trata simplemente de decir, hay una crisis y despido, sino que tiene que justificar técnicamente, económicamente, para tener, digamos, el aval del Ministerio de Trabajo. Y creo que ahí nosotros rechazamos ese cese colectivo, y también en otras industrias. La industria, digamos, la cola real, que es el grupo EGI, de los añanos, los trabajadores están más de 40 días de huelga, y no quieren aumentar el salario. También están ofreciendo incentivos para que el trabajador renuncie, y si no acepta tomar que va, es decir, se está dando una hora de despidos en todos los sectores de la industria nacional, con la justificación de que nuestro país atraviesa una recesión económica y una crisis política. Ahora, la crisis política no lo generan los trabajadores, la crisis política lo genera el gobierno y el Congreso, porque es un Congreso que está a espaldas del pueblo, que tiene un rechazo del 96%, y un gobierno que, de igual manera, tiene un rechazo del 92%, y también genera crisis política y tampoco da ninguna garantía jurídica al inversionista privado. Uno de los sectores maltratados, humillados, y donde no se respeta ningún derecho, es a los pensionistas de la 19-9-90, fundamentalmente. De ellos todos los gobiernos de turno se olvidan. ¿Hay alguna propuesta en esta reunión del 17 que llevan ustedes como trabajadores a esta reunión donde se analiza el tema laboral? Alberto, creo que acá todos sabemos que hay dos sectores claves para reactivar la industria nacional y promover el consumo interno y, digamos, la economía del país. Creo que uno es la industria de la construcción, y realmente la construcción está bajando, no está realmente reactivándose para generar empleo, porque la construcción arrastra a otros sectores, arrastra a la fábrica de fierro, cementos, ladrillos, electricidad, etc. O sea, por cada trabajador de construcción que ingresa a trabajar, ingresan tres trabajadores adicionales. Entonces, es un sector importantísimo y por eso decimos que tiene que haber mayor inversión pública, mientras el norte y en otras regiones que piden auxilio por las inundaciones y ahí es la oportunidad para invertir y generar empleo con derechos laborales. El otro sector es la agroindustria, es decir, la agricultura. La agricultura, casi el 60-70% genera mano de obra, digamos, ocupada y por lo tanto creo que son dos sectores claves que tiene que darse. Segundo, con respecto a la pregunta de don Alberto, el Tribunal Constitucional de Garantías hace tres años se pronunció y emitió una resolución donde dice claramente que las pensiones de los pensionistas, de los jubilados, 19-90 y otros, debe ir a la par con el sueldo mínimo. Ya se han cumplido tres años y no se, digamos, se implementa o se acata la resolución del Tribunal Constitucional de Garantías. Por eso que nosotros creemos, aumenta el sueldo mínimo y tiene que aumentarse las pensiones a la par con el sueldo mínimo. Es decir, tiene que estar los dos efectivamente. Eso va a ser el reclamo muy, muy confundente de la CGTP y nosotros evidentemente afiliados a la central. Pero lo que percibe ahora un jubilado de la 19-90, un pensionista de la 19-90, son 430, 440, o sea, no es ni el 50% de la remuneración mínima vital. Esto ya es el colmo. Correcto. Y hay pensionistas que están cobrando hasta 60-80 soles, 150 soles, don Alberto. O sea, y encima de eso, son maltratados, ni siquiera son atendidos oportunamente en el tema de su salud. Así es. Entonces, es muy preocupante la situación en nuestro país y lamentablemente pues tenemos un gobierno que vemos todos los días ahora yo que está privilegiando al capital, pero a costa de explotación y olvido de la clase trabajadora y de los mismos pensionistas que dieron toda su juventud en el desarrollo del país. Así es. ¿Han previsto alguna agenda laboral de acción de masas para este año? ¿Cómo van los trabajos? ¿Cómo van las coordinaciones con otras organizaciones sindicales del país? Bueno, la central de la CGTP va a convocar a una asamblea de delegados la tercera semana de febrero donde presentaremos un informe y un balance de este año 2023 y presentaremos también la plataforma digamos de lucha y la petición que vamos a realizar y que sea aprobada orgánicamente y sobre eso va a girar la sacción de lucha de la central de la CGTP. Pero sí creo que vamos a realizar ya una jornada de lucha justamente por sueldo mínimo por aumento de pensiones y por reactivar de la industria nacional que genere empleo y que también se atienda el reclamo y el clamor de las regiones tanto del sur como del norte que están ahorita digamos frente a las inmunaciones que se vienen dando. Muy bien. Estaremos en expectativa de la reunión del 17 y debe ser ya la próxima semana y ¿se ha adelantado alguna agenda para esta reunión o solamente han sido convocados? Hemos sido convocados y lo hemos hecho que nos haga llegar cuál va a ser la agenda que se va a tratar en la reunión. Correcto. De hecho que nosotros tenemos ahí ese sueldo mínimo de pensiones y la reactivación y la generación de empleo. Perfecto. Y el tema de la violencia no se olvide la violencia contra el sector social. Claro que sí. Lamentablemente hemos visto como la delincuencia la violencia el extorsionador en Colombia y en Ecuador sea insucializado. Y eso no queremos que llegue acá. Yo creo que acá nosotros tenemos que apoyar también como punto principal también la violencia ciudadana y tiene que haber una estrategia para enfrentar a la delincuencia y al sicariato que se viene dando. Correcto. Muchas gracias al compañero Jerónimo López Secretario General de la Confederación General de Trabajadores del Perú la CGTP quien ha participado en el programa en concreto. hemos presentado en concreto este programa llegó gracias al CONA con el patrocinio de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú una producción de RCR Red de Comunicación Regional Aquí estamos los obreros los obreros de construcción aquí estamos siempre unidos y nadie nos podrá vencer a tu